Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de Trenda Televisión. Enseguida repasamos la actualidad de este martes 28 de mayo. Antes echamos un vistazo a la previsión del tiempo. Para hoy, martes, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 29 grados con un cielo prácticamente despejado. Mañana miércoles la situación será similar y el jueves las temperaturas experimentarán una muy ligera caída y el cielo presentará algo más de nubosidad. Abrimos la sección de noticias de carácter regional. El Departamento de Educación de Navarra ha concedido 1,2 millones de euros en subvenciones a ayuntamientos para la mejora de colegios de infantil, primaria y mixtos de primaria y ESO. Se presentaron 135 propuestas, de las cuales 117 fueron para el apartado general y 18 para accesibilidad. Las ayudas cubrirán obras de seguridad, impermeabilización, electricidad, calefacción o eficiencia energética, entre otros. Además, se destinan 500 euros específicamente para adecuar los espacios educativos a la normativa de accesibilidad universal. Las solicitudes se priorizaron según urgencia, necesidad, antigüedad de la instalación y escolarización del alumnado vulnerable. El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha aumentado en 200.000 euros las ayudas para las escuelas de música municipales, alcanzando un total de 3,4 millones de euros. Estas ayudas, que suponen hasta 1.000 euros más por estudiante, están destinadas a cubrir gastos de funcionamiento y mantenimiento. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 13 de junio de 2024. Estas subvenciones no superarán el 33% del presupuesto inicial de gastos de 2024 ni la aportación realizada en 2023. Cada escuela puede recibir hasta 6.000 euros por estudiante matriculado en centros de estudios musicales profesionales o superiores, con un tope total de 600.000 euros. El Departamento de Salud de Navarra ha lanzado un proyecto piloto para mejorar la prevención de riesgos laborales en la zona de Tafaya, beneficiando a 20.000 trabajadores de 1.372 empresas. Con un presupuesto de 100.000 euros y una duración de un año, el equipo compuesto personal técnico y sanitario realizará visitas a empresas y ofrecerá formación a profesionales de la salud. El objetivo es mejorar la salud laboral, integrar la prevención en la gestión empresarial y fomentar una cultura preventiva. La oficina del proyecto se ubicará en Tafaya, compartiendo espacio con el programa País. Damos paso a la actualidad de nuestras localidades. Jofemar ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Peralta para financiar y organizar el Triatlón de Peralta, que celebrará su 18ª edición el 16 de junio. La empresa proporcionará los recursos económicos y logísticos necesarios y el Ayuntamiento aportará infraestructuras y seguridad. La prueba, que había sido suspendida tras la desaparición del Club Triatlón Atalaya de Peralta, contará con voluntarios de Jofemar y del pueblo. El triatlón, de carácter popular y gratuito, incluye dos modalidades para adultos y un recorrido de natación, ciclismo y carrera a pie. En cuanto a seguridad ciudadana, la Policía Foral ha detenido recientemente a dos personas en Peralta. Uno por robo con fuerza en el interior de una vivienda al que se le imputa también atentado contra los agentes y otro por hurto de dinero de la caja registradora de un bar. Este último contaba con 19 antecedentes. 20 ahora. Continuamos en Peralta. La Policía Foral investiga un accidente laboral en la localidad. Un trabajador fue trasladado ayer a primera hora de la tarde en helicóptero al Hospital de Navarra tras una caída producida al desplomarse la cabina de un puente grúa en una empresa de la localidad. En Cadreita, por su parte, el Ayuntamiento ha publicado ya las bases del concurso del cártel anunciador para las fiestas patronales de la localidad. El plazo para presentar las creaciones estará abierto hasta el próximo 14 de junio a las 2 de la tarde. Abrimos nuestra agenda cultural precisamente en Cadreita. La localidad celebra este sábado 1 de junio a partir de las 10 de la mañana el Día de la Pelota con la Muerto Popular y partidos de aficionados a cargo del Club Pelotas Ale. Pasamos a hablar de Funes. Desde ayer y durante toda esta semana, los alumnos de la Escuela de Música darán las audiciones de final de curso. Y el viernes 31 a las 7 y media en el Cabellón Municipal tendrá lugar la exhibición de gimnasia rítmica. Y damos fin a nuestra agenda cultural en Lodosa. La Peña Taurina Lodosa por el Toro celebrará este próximo sábado 1 de junio el Día del Socio con almuerzo, comida e incluso una capea. Hasta aquí los servicios informativos de 30 Televisión. Les deseamos que pasen una buena semana. Buenas tardes.